Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de experimentos Este es un simple cuchillo de cocina que vamos a transformar en un cuchillo épico de cocina ¿Cómo? Dándole un chapado Y mucha gente eso le sonará a joyería Bueno, sí, yo tengo unos pendientes chapados en oro, tengo una cadena chapada en plata Pero, ¿podemos también chapar otros objetos? Claro, mientras sean de metal, podemos chaparlos Pues eso vamos a hacer en este vídeo El primer paso muy importante Tenemos que dejar la superficie del objeto súper limpio Muy, muy limpio, a nivel atómico Y eso lo explicaré más adelante Por ahora, lo que hemos hecho es quitar los restos de recubrimiento que tenía el mango Una lijadita, luego una lijadita de lija fina Y ahora alcohol para quitar la grasa Pero aún así, vamos a hacer otra limpieza más Lo que es mejor, preparar la superficie Vamos a dejarla un pelín áspera ¿Cómo? Poniéndolo en salfumán Agua fuerte o también conocido como ácido muriático Aquí en España se puede comprar en cualquier supermercado Eso sí, es muy peligroso Así que manejar con cautela ¿Para qué vamos a ponerlo básicamente como 10 segundos? Sumergido en ácido muriático Simplemente para dejar la superficie del metal áspera Para que recoja muy bien esos átomos Esos átomos con el que chaparemos la superficie del cuchillo Nada, lo dicho, 10 segunditos Y ahora enjuagamos con agua Porque si no, al final dejaría demasiado áspera la superficie Y queremos que solo sea a nivel atómico Y con una servilleta secamos el agua que ha podido quedar en la superficie En estos momentos tenemos el cuchillo extremadamente limpio Ahora tenemos que elegir qué metal es el que queremos aplicar Qué metal es el que hará el chapado A mí me hubiera gustado hacerlo en oro Lo que pasa es que, claro, no tengo un trozo de oro como el que vemos en imagen Pero vamos a hacerlo con otro metal Que el tratamiento es exactamente igual Es con cobre De hecho, hay un tipo de oro que se llama oro rojo Que es oro con cobre y algún otro metal Que la apariencia va a ser muy parecida a la que vamos a conseguir Vale El proceso se llama electrolisis Y tenemos que conseguir una fuente de alimentación Se puede hacer con baterías Con pilas normales y corrientes Solo que tardaremos un poco más Pero también os digo, cuanto más tardemos El chapado será mejor O sea, será más difícil que se vaya Bicarbonato sódico También nos sirve sal común Esto es para hacer el agua conductora Muy importante O bicarbonato sódico o sal común Lo he puesto a 3 voltios Por lo tanto, podemos hacer el mismo experimento Con dos baterías AA Y lo dicho Funcionará perfecto Solo que tardaremos un montón Un montón, os puedo decir Pues varias horas Pero el resultado final Es muy bueno Yo como lo estoy haciendo para el vídeo Voy a aumentar el voltaje Un poquito De hecho Luego lo pongo sobre 10-12 voltios Y claro Pues es muchísimo más rápido Básicamente en 10 minutos Tenemos chapado cualquier metal Y como siempre tenéis que aprender algo en mis vídeos Os voy a decir que son los siones Que si os fijáis Se ven como ese río Azul verdoso Que se dirige hacia el cuchillo Hacia el lado negativo Los siones son átomos O grupos de átomos Con carga eléctrica En este caso Como van del positivo al negativo Son con carga positiva Se llaman cationes Si fueran en carga negativa Serían aniones Y ahí lo tenemos Apagamos la fuente Y la electrolisis finaliza Todos los cationes Se han depositado Sobre la superficie del cuchillo Cationes de cobre ¿Cómo limpiamos los cationes Que no han quedado muy bien adheridos? Con bicarbonato sódico Esto simplemente Es porque es abrasivo Y bueno Va a hacer una especie de pulido Muy muy fino Y para eliminar El poco bicarbonato Que se ha podido quedar La superficie Una brochita Y fuera Ya está Ya tenemos Hecho nuestro baño De cobre al cuchillo Y vamos a darle un filo Porque claro El cuchillo Es totalmente funcional Y muchos os preguntaréis ¿Pero al estar bañado en cobre ¿No será tóxico? No, para nada Puesto que Por ejemplo Las tuberías Lo más seguro Que de tu casa Sean de cobre Así que el agua Que bebes Vamos Ya sabes por donde pasa Pasa por cobre Así que El cobre No, no es tóxico Y ahora le vamos a dar Al filo Con cuero Que esto se llama Asentar el filo Y ya quedaría Muy muy fino Apto ya para cortar Trabajos muy muy precisos Ahí lo tenemos Cuchillo precioso En color cobre Muy muy poco visto La verdad En cuchillos de cocina Que sean de este color Pero bueno Funcional Corta genial Y lo dicho Apto para cortar Cualquier tipo de alimentos Y ya que tenemos El baño electrolítico Lleno de iones de cobre Voy a aprovechar Para chapar Una moneda De 50 céntimos de euro En cuestión de 2 o 3 minutos Es mucho más pequeñita Y ahí la tenemos Ya chapada Así que Desconectamos Y limpiamos Como hemos hecho Con el cuchillo Un poquito de bicarbonato Y queda preciosa Es una moneda Que claro Ahora vamos a ir a una tienda Y no nos la van a aceptar Porque no es dorada Como la otra Pero si queréis Quitar el chapado Le damos un poquito más Con el bicarbonato Y acabaríamos Retirándolo Y dejando la moneda Como estaba anteriormente Dorada Aquí tenéis un par de vídeos Más Que seguro que os encanta Si os gusta la electrónica Y los experimentos Te invito a ver Cualquiera de ellos Seguro que te gustan Hasta luego compañeros Chao chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!